Música Desde el Parque de los Naranjos de la Gobernación de Norte de Santander les damos un cordial saludo para informarles sobre las actividades realizadas por el señor gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo Bienvenidos a Un Norte para Todos Música El gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado visitó en la provincia de Ocaña el municipio del Carmen allí el mandatario seccional entregó kits escolares y anunció una serie de obras para las instituciones educativas de esta bella localidad Música 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 Bajo la coordinación de la oficina de alcaldes del departamento el mandatario seccional cristalizó su visita al municipio del Carmen perteneciente a la provincia de Ocaña donde se realizó un recorrido por las instituciones educativas del corregimiento de Guamalito y el casco urbano donde los proyectos contemplados en el plan de desarrollo 2008-2011 se vieron reflejados en las ayudas entregadas a la comunidad resaltar que en primera instancia estuvimos en el corregimiento de Guamalito del municipio del Carmen y quedamos primero pues bastante agradados con la forma que como se mantiene la institución del colegio Santo Ángel del corregimiento de Guamalito allí hicimos entrega de cerca de 780 kits escolares entregamos dos computadores entregamos unos kits deportivos y lo más importante pues es el reconocimiento que hace el señor gobernador a los 40 años de vida institucional del colegio Santo Ángel y donde pues ha comprometido a construir la cubierta de esta institución del colegio Santo Ángel Dentro de la visita se hizo un reconocimiento especial a estas instituciones que cumplieron 40 y 50 años respectivamente Estuvimos también en el colegio Enrique Pardo Farelo en donde se va a construir también la cubierta del polideportivo precisamente de este colegio Dentro del recorrido también se llevó a cabo la inauguración de mejoras del Hospital Regional Noroccidental Cede Guamalito y el Carmen entre otras actividades que ayudan al desarrollo de los carmelitanos reiterando el compromiso del gobierno departamental de trabajar por las comunidades Comprometimos en terminar el plan maestro de acueducto alcantarillado con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos en la pavimentación de 10 kilómetros arrancando desde el Carmen hacia Ocaña en los procesos de apoyo a los adultos mayores, a las mujeres, a los presidentes de junta a las vías terciarias y a toda una serie de eventos que finalmente se reflejan en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Carmen El Carmen Patrimonio Cultural se vistió de fiesta con la visita del gobernador Sus habitantes y autoridades mostraron la satisfacción por los anuncios del mandatario El municipio del Carmen muy comprometido, muy agradecido con este gobernador que por primera vez este municipio recibe recursos del departamento norte de Santander Ahora sí, es el slogan que tiene el señor gobernador Un norte para todos, estamos incluidos en el municipio del Carmen en ese norte para todos Entre tanto, el mandatario seccional seguirá llevando su plan de gobierno a otros municipios donde la inversión social y infraestructura es prioritaria Con esta información nos despedimos de un norte para todos por el día de hoy Recuerden visitar nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co Tengan todos ustedes un feliz día ¡Gracias!